Hasta el despacho del fiscal César Peña llegó la psicóloga y un docente del colegio, donde sude el menor de 12 años. Aquí se confirmó que había sido agredido de forma violenta. La víctima manifestó que su tío le dio con lo primero que encontró en la casa, donde vive con su abuelita. Le hizo reconocimiento médico legal al niño, él presentaba una serie de hematomas a nivel de toda la cara, golpes por todo el cuerpo, latigazos y obviamente las huellas de la sangre que estaba agotándole sobre la piel. La abuelita del día que estuvo aquí en la fiscalía, que indicó que efectivamente ella había manifestado al hijo que le pegue al nieto por portarse mal y por no ir al catecismo. La denuncia fue presentada por el profesor, mientras que la fiscalía ya abocó conocimiento de ese caso. Y ahora buscan al acusado de haberle provocado estos hematomas, tanto en el rostro, cadera y piernas del menor. Aquí estamos frente a un delito de tentativa de asesinato, también puede ser un delito de tortura. En el caso de tortura, el Código Orgánico Integral Penal establece una pena de 10 a 13 años. El hecho ocurrió en una vivienda de las calles Gallegos Lara y Letamendi, en el suroeste de Guayaquil. Anoche, de acuerdo a la lágrima, se me salió el señor y le decía, ¿dónde estará durmiendo? Pues él le enseñaba a dormir así en el barrio. Anteriormente a eso, que incluso mi esposo le dice, ¿qué te pasó? Dice, no, este mi abuelita, mi mami me pegó, dice, porque no la ve bien la ropa. Y por aquí le había dado con el látigo, y acá. Intentamos obtener una versión de parte de la señora que cuida al infante. Desde que tenía dos meses de haber nacido, a su padre por aquí no lo vieron más, que a la progenitora, de vez en cuando. Por eso esa ciudadana que cuida a Carlos a pocas cuadras, cree que era la única forma de corregirlo. Si uno no se lo corrige a los hijos, porque ahorita no se les puede pegar a ellos, entonces los chicos hacen lo que les da la gana. ¿Por qué hay tanto muchacho que consume droga? Porque nadie le puede decir nada. Asegura que nunca pensó que el problema iba a llegar a estas instancias penales, y ahora solo espera verlo nuevamente en casa. ¿Arrepentida? Sí, claro, arrepentida. A mí le he hecho a mi hijo, la misma técnica que yo apliqué con él, que él aplicó con él, y a mi hijo también le he pegado muy duro. Le pisaba la cabeza, después lo ahogaba. Y era un hombre trabajador, honrado, honesto, no siendo delincuente, mi hijo. Ahorita la persiguen como que era un delincuente. No, no es así. Se recupera en una casa hogar infanto-juvenil del norte de la ciudad. Por ahora no se confirma dónde iría a vivir, en caso que salga de la atención que recibe, informó Charlie Pino.